¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensa en Macro. Porque esa es la mejor forma de crecer. De salir adelante. Pensando que todo es posible. A lo grande. Pensa en Macro. Que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensa en hacerlos realidad. Pensa en hacer grande tu futuro. Pensa en Macro. Pensa en Macro.com.ar ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen lunes, buen inicio de semana. Una semana más. Que estamos juntos aquí en casa, en familia. Informándonos, como siempre, en nuestra casa en Canal 5 HD. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que muy bien. Y a esta hora nos encontramos para compartir las noticias. Tomar un rico mate, merienda. Lo que ustedes tengan para compartir del otro lado. Ustedes ponen el mate, como siempre digo. Hoy nosotros ponemos toda nuestra agenda local. Un día que amaneció fresquito. Y luego en el transcurso de la jornada de este lunes. Bueno, a pesar del solcito, igual estuvo un poquito frío. Más que nada el vientito por ahí. Aquellos que han salido tempranito. Y no puedo ver muy bien cuánto tenemos de temperatura. 17, si no me equivoco. En estos momentos va descendiendo la temperatura. Una semana un poco rara, ¿no? Con respecto al clima. Dire nos lleva a pasear un poquito para ver cómo está la tarde. Lo que dice el pronóstico es, por lo menos hasta ahora, no se prevé que haya tormentas ni lluvias. Y es algo que esperamos mucho. O no. Más que nada por este agosto que ha traído mucha tierra, mucho viento. Y eso también, bueno, se hace sentir en esta época, ya como siempre, como todos los años. Ya nos falta casi nada, ¿eh? Para comenzar el mes de septiembre. Y nosotros arrancando nuestra agenda, como siempre, de 19 a 20, nos vamos a informar con todo lo que ha pasado. Este fin de semana que sin duda ha dejado mucha información. Y paseamos ahí, a ver. Bueno, acá la gente se ve de manguitas cortas, algunos con camperita. Y aquellos que ya están disfrutando de este clima, ¿no? Ya a los que no les gusta el frío. Y me parece que esta persona que está estacionando acá no se puede, ¿no? No se puede estacionar ahí. Además, es una parada de colectivos. La gente está esperando ahí. Y, bueno, sin querer, ahí estamos captando entonces. Bueno, es una infracción eso. ¿Qué vamos a hacer? Poco le importa al que se está bajando de este vehículo. Decíamos 17 grados la temperatura. Hoy estamos muy bien acompañados. Hoy tenemos columna doble. Ya lo tengo en el piso al doctor Jorge Ernesto Zagarese. También vamos a estar con todo el deporte de la mano de Ailén Urueña. Repasando lo que ha sucedido este fin de semana en Tucumán. Y allá al fondo el solcito que va cayendo, como siempre, a esta hora en nuestra provincia. Vamos a arrancar la agenda, si les parece. La verdad que esta noticia ha conmocionado a todos y seguramente a aquellos que se van a informar con nuestro informativo. Y nos vamos al hospital de niños porque la conmoción fue a raíz de un pequeño que llegó a la guardia del hospital en horas de la jornada de ayer domingo. Y el motivo fue por intoxicación por cocaína. La verdad que terrible caso y esto lo ha resaltado la subdirectora de este nosocomio, la doctora Inés Gramajo. Quien en detalle ha comentado cómo llegó esta criatura a la guardia. Luego en el transcurso de las horas y en la jornada del día de hoy se dieron a conocer otros detalles terribles de este caso. Tan solo un añito tiene este menor, ingresó. Y bueno, son muchas las preguntas de cómo es posible que un menor de un año tenga acceso a aspirar cocaína. Primero vamos a escuchar lo que dijeron desde este lugar. El menor se encuentra en un estado grave pero estable. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio. Bueno, gran trabajo del personal del hospital de niños quienes lograron reanimar a este pequeño. Vamos a ver. Es un niño de un año. La madre relata que lo encontró desvanecido en el piso. Bueno, llega en paro al hospital y le hacen todas las maniobras de recuperación cardiopulmonar y el niño sale del paro. Entonces, de ahí vuelve a hacer una fibrilación ventricular, se lo desfibrila y de ahí se le hacen nuevamente las maniobras de resucitación y sale nuevamente. En ese momento ya se lo intuba y pasa a terapia intensiva. Ahora, ¿cuál es el estado? El estado del chico actual es grave pero estable. O sea, esto tenemos que seguirlo paso a paso, día a día, a ver cómo va evolucionando. Nosotros tenemos el hospital en condiciones, tanto en la parte de insumos como en la parte de recursos humanos, altamente capacitado. Ya ves que cuando ha llegado la guardia la maniobra inmediata de los médicos lo han sacado de los paros y eso ha hecho que se lo pueda intubar y que pase a terapia. Así que esa es la mayor tranquilidad, que tenemos el recurso humano altamente capacitado y todo lo que el nene necesite para la atención adecuada durante su tiempo que esté en el hospital. Doctora, ¿cómo podría haberse dado esta aspiración del menor? Mirá, nosotros no queremos andar en ese tema que le compete a la justicia. Ahora, nosotros lo que sí te puedo decir es que cuando ha llegado se le hizo el dosaje de tóxicos en orina, que es cualitativo, y entonces ahí se determina la presencia de cocaína y entonces se dice que es una intoxicación con cocaína. Pues si no diríamos sospechamos de, pero al hacer el estudio ya se informa que era una intoxicación con cocaína. Por supuesto que se da aviso a todas las entidades que corresponden, a la fiscalía, que quien ya está actuando, ya vino gente del Ministerio Público Fiscal, tomó las determinaciones, tomó las muestras de sangre de orina y se llevó el informe nuestro primario que daba cocaína en orina. Bueno, ustedes si es el minuto a minuto, ver qué va a pasar en las próximas horas son fundamentales. Sí, es fundamental eso porque vos sabés que es un organismo, es un pequeñito, así que bueno, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos la tranquilidad que va a tener toda la atención y lo que necesite. Me comenta la médica de guardia de hoy de la terapia que están haciendo todos los estudios que hagan falta y bueno, entonces el hospital va a estar bien atendido y dándole toda la prestación que el nene necesite para tratar de que siempre mejore su estado de salud. Son muchas las preguntas alrededor de este terrible caso de este menor que ingresó. Escuchábamos ahí en detalle lo que se decía del parte médico de la voz de la subdirectora del Hospital de Niños, pero no se habló acerca de quién fue la persona que llevó a este menor a la guardia. Se están investigando estas causas, pero según la información que manejamos hasta este momento y que ha sido confirmada por el propio comisario Fabio Ferreira, el padre de este niño es un conocido dealer de la zona de La Milagrosa en Banda del Río Salí. Seguramente los detalles se van a conocer en el transcurso del día de hoy o seguramente esta semana. Dejamos este terrible caso para hablar de otro caso y la información nos lleva al Colegio Nacional porque ya son reiterados los hechos de violencia entre alumnos, pero en las imágenes que ustedes van a ver mientras escuchamos el testimonio de la mamá de uno de los tantos alumnos, de un alumno específicamente del curso de tercer año, ¿qué fue lo que pasó? Un estudiante ahorcó y amenazó con un destornillador a otro compañero, esto se viralizó este fin de semana y claramente los papás en esta preocupación decidieron autoconvocarse en las puertas del colegio para, por un lado, tratar de conversar con su directora, con las autoridades de este establecimiento y además también exigir respuestas del Ministerio de Educación ante este terrible caso de bullying, de violencia y otra pregunta también, ¿cómo es posible que los alumnos ingresen al colegio con armas blancas o inclusive, en la palabra de esta mamá, con relatos que hasta se habla de sustancias y de drogas que corren en este establecimiento? Vamos a escuchar el testimonio de Noelia Peralta y esto nos dijo. Tuvimos una reunión recién en donde participó la gente del Ministerio de Educación y bueno, ellos dijeron que había muchas cosas que no sabían que se planteó en la reunión y que bueno, que ellos van a trabajar para darnos seguridad más que nada. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para tener mayor tranquilidad? El tema de seguridad, que los chicos estén controlados porque, bueno, venían pasando muchas cosas como acosos, tema droga y bueno, y la violencia, que bueno, eso es lo que pedíamos nosotros, seguridad para los chicos, que no sigan pasando esas cosas. ¿La directora sabía esta situación? Sí, sí estaba al tanto, pero no, es como que tapaba lo que estaba pasando. ¿Ahora a su hijo alguna vez le tocó alguna situación así? No, mi hijo no, yo en realidad vine por el tema de que, obviamente, como mamá me preocupa que le pueda pasar algo así a mi hijo y bueno, más que nada por eso. Al escuchar los otros planteos de los papás, ¿se imaginaba que la institución estaba viviendo una situación así? No, 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 no. Ahora, ¿ustedes quieren mayor tranquilidad a partir de la intervención del Ministerio de Educación, de la respuesta que se dio en el caso concreto este de amenazas que hubo? Sí, ahora sí, ellos nos prometieron trabajar y darnos tranquilidad, sí. Estamos más tranquilos ahora, sí. ¿Han solicitado ustedes quizás que haya presencia o que se controle en el ingreso a la institución? Sí, también, también planteamos ese tema, que bueno, que no había todavía alguien que controle, pero que bueno, ya estaban, ya estaba solucionado eso. Bueno, por lo menos verificar de qué manera acceden y quiénes están accediendo. Exactamente, sí, 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 sí. El Ministerio de Educación se hizo eco de esta situación y en representación del Ministerio vamos a escuchar a la profesora Verónica Torres, quien es directora de lo que es el área de asistencia técnica del Ministerio. Resaltando que esto sucedió el pasado viernes 19, esta situación que ustedes lo veían en imágenes y realmente es preocupante y genera mucha tristeza de saber cómo se vive este tipo de violencia en las aulas de nuestra provincia. Lo que dijo es que se interiorizaron acerca del tema, pudieron conversar con las autoridades del colegio, con algunos papás tratando de alguna manera de llevarles tranquilidad a estos papás que han quedado muy consternados con estas imágenes que han sido virales este fin de semana. Pero lo que dicen desde el Ministerio es lo que recién hacíamos mención, cómo es posible que los alumnos ingresen al colegio con armas y lo que ha sucedido en este caso fue entre dos alumnos del curso de tercer año del Colegio Nacional. Esto dijeron desde el Ministerio. El viernes 19 hubo una situación de violencia entre estudiantes dentro de un curso donde uno de los estudiantes termina amenazando al otro con un destornillador. Desde ese momento, desde el Ministerio de Educación nos enteramos, nos informan y estamos trabajando, hemos trabajado toda la semana pasada con los estudiantes que fueron protagonistas de este suceso con el víctima y la persona que lo agredió. Hemos estado trabajando junto con las familias en diferentes entrevistas y con las familias de todo el curso, justamente porque son estudiantes de tercer año que son estudiantes que durante dos años no han tenido casi presencialidad y recién este año se están reconstruyendo los vínculos, reconstruyendo el espacio grupal. Entonces, bueno, hacia eso estamos tratando de apuntar, de repensar cómo están construyendo sus vínculos. Hoy las familias, muchas de las familias se han enterado del suceso durante el fin de semana y se han manifestado en la escuela preocupadas por estas situaciones de violencia y justamente ahora hemos creado un espacio de escucha para poder pensar junto con esas cómo continuamos generando este espacio de fortalecimiento de los vínculos entre los estudiantes. ¿Se va a realizar con el agresor en este caso en particular? ¿Se va a tomar algún tipo de disposición desde el establecimiento? Sí, sí, justamente hemos estado con diferentes entrevistas con él, con la familia de él, se le orientó también para que tengan otro espacio de contención fuera del establecimiento como ser psicológico y ahora esta semana se reúne la Comisión Escolar de Convivencia junto con toda la información recabada durante la semana pasada con las entrevistas y las diferentes instancias que hemos tenido para poder orientar cómo seguimos junto con el estudiante, junto con todo el grupo de estudiantes, porque también lo que han estado presenciando la situación, también hay que trabajar junto con ellos para que no sea algo que se aprenda de que así se resuelven los conflictos. ¿Esto es un caso de bullying con agresión física también? Sí, en realidad nosotros ya en esto no lo diferenciamos, sino que es parte de un proceso donde los estudiantes tenemos que enseñar, tenemos que brindar herramientas para que puedan pensar cómo resolver las situaciones, por ejemplo, de acoso, de agresión, de una forma pacífica, que no sea a través de la violencia. Por ejemplo, te dicen, bueno, pero me abuchonearon, me apuraron, y cómo respondo si no es a través de un empujón, si no es a través del contacto físico. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntalar esa educación hacia resolver los conflictos de forma pacífica, a través del diálogo, a través de la palabra, a través de poder recurrir a un adulto para que lo contenga, que eso también es importante, poder generar su espacio de contención donde haya adultos predispuestos a escuchar y acompañar a nuestros estudiantes. ¿Qué plantearon los papás? ¿Están pidiendo que sea desplazado de la institución este joven que agredió? No, principalmente están preocupadas por las situaciones de violencia y, bueno, justamente están planteando otras situaciones que ahora vamos a corroborar, porque no hubo, los estudiantes previamente no habían planteado diferentes situaciones. Eso lo vamos a corroborar para poder empezar a trabajar desde el Ministerio de Educación con todas las áreas que sea necesario trabajar. Profesora, si bien esto tiene que ver más con una cuestión ya de seguridad, ¿alguna medida para controlar que no puedan acceder con algún objeto cortante, algún objeto que pueda causar daño? Sí, eso se lo trabaja desde la Comisión Escolar de Convivencia, donde se lo discute con los estudiantes. Donde la idea no es ocultar esas temáticas, sino al contrario, ponerlo sobre el tapete, debatirlo con los estudiantes y poder pensar por qué necesitan traer esas herramientas a la escuela y, bueno, por qué no, ¿no? O sea, cuál sería la forma que ellos necesitan para sentirse seguros, porque si lo traen es por algo. Entonces tenemos que trabajar de que en la escuela, para sentirse seguros, no tiene que haber presencia de ningún tipo de armas blancas. Y un conflicto que se agrava a día a día y estamos hablando de la situación de los cuidacoches. Tomaron una medida extrema y fue la de encadenarse en las puertas de la municipalidad. Hoy concentraron en Plaza Yrigoyen para culminar en lo que fueron las puertas del municipio. Y los motivos ya los conocemos, es esta situación que ellos mismos dicen que el intendente los llevó a una situación de indigencia y lo único que piden es poder conversar con él una mesa de diálogo. Dicen que no han sido recibidos, no han tenido respuestas tampoco. Y hay que mencionar que el viernes estuvieron protestando en las puertas del consejo sin respuestas tampoco con este tema. Vamos a escuchar a Meria Anastasio, vocera y referente de este sector, contando esta decisión extrema y lo mal que la está pasando este sector. Hoy hemos decidido venir acá, ya el viernes estuvimos, no nos recibieron. Hoy volvemos acá y hemos decidido tomar medidas extremas, ¿no? Porque no tenemos respuesta, los compañeros no fueron contemplados en su momento y siguen sufriendo y siguen mendigando prácticamente porque los compañeros los llevaron totalmente a la indigencia. ¿Qué pasó en esta comisión especial que se armó en el Consejo Deliberante? Bueno, en el Consejo Deliberante, al estar judicializado, entendemos que tiene que expedirse la justicia, tenemos conocimiento, no sé si será así, que Contencioso Administrativo le mandó un oficio al municipio y a la empresa para que hagan presente, presenten, digamos, las documentaciones, pero tienen 10 días. Hoy tenemos el, ay, no me acuerdo cómo se dice, hoy Tribunales no trabaja, así que por lo tanto esos 10 días se extiende con cargo hasta el día jueves, no de esta semana, sino de la próxima. ¿Tanto acá en el municipio nadie los recibe? No, absolutamente nadie. La única vez que nos recibieron fue cuando nos marchamos hacia el Consejo Deliberante, después nos hicimos presente acá, que nos recibió el señor Ocaranza y dijo que quería organizar el estacionamiento en San Miguel de Tucumán, que salgamos a elevar, hicimos el elevamiento, le molestan los números, dice que del 100% del 70% son delincuentes, porque esa es la palabra, o sea, que el 70% son atorrantes, delincuentes, que son campana. A ver, que el señor Alfaro se haga cargo y salga y nos diga cuál es la situación, cuál va a ser la metodología que va a implementar para darle soluciones a los compañeros, ya sea de que los incorpore como fiscalizadores a todos y a todas las compañeras cuida coche, o ya sea que suspende el estacionamiento a medir. ¿Alguien les dio alguna esperanza de que ustedes puedan volver a las calles, ya sea en el Consejo o acá algún funcionario? No, absolutamente nadie. Nadie, nadie. Nadie nos dio esperanza, pero a ver, los compañeros no pueden esperar. Los compañeros ya no pueden esperar. ¿Se van a quedar encadenados acá por tiempo indeterminado hasta que salga alguien? Sí, y queremos que el señor Alfaro salga a recibirnos, ya no queremos un 4 de copa. Queremos que salga él y dé la cara, que le diga a los compañeros y que le diga a los medios, que le diga a la ciudadanía cuál va a ser la respuesta, porque acá no tan solo están afectados los compañeros cuida coche, sino la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Ese frentista, ese empleado público, ese empleado de lo privado, todo el ciudadano que viene a estacionar, no vuelve a las calles vacías. Esas calles vacías es porque la gente no puede pagar al sistema y tampoco puede pagarle, colaborarle al compañero. Entonces queremos ver la solución para todo y para todas. Como ustedes saben, ya hicimos una presentación de un proyecto, nos dicen que tenemos que esperar. Nosotros sabemos que en Luján, en la ciudad de Luján, donde ya funciona el sistema de estacionamiento medido, cayó una ordenanza, se derogó una ordenanza, se la sacó a la empresa y se lo incorporó a los compañeros a trabajar. Queremos que se haga exactamente lo mismo o que se los tome, vuelvo a repetir, como fiscalizadores. Hablamos de un nuevo golpe al bolsillo para todos los tucumanos y para todo el país, porque ya durante este fin de semana se dieron a conocer la modificación en las pizarras y estamos hablando del aumento del Génese. Con estas imágenes vamos a pasar a ver cómo han quedado los valores, porque en las últimas horas aumentó el Génese 5 pesos. Durante este fin de semana, ya algunas estaciones de servicio comenzaron a modificar sus pizarras para dar lugar a un nuevo valor en el metro cúbico del Génese. Su precio está atado al valor de la nafta super, que aumentó en las últimas semanas, razón por la que este ajuste era de esperarse. De este modo, desde ahora entonces, el precio del metro cúbico se pagará 5 pesos más caro, es decir, que pasó de 72 pesos con 75 centavos a 77 pesos con 75 centavos. Otro aumento en el Génese 5 pesos durante este fin de semana y esto ya impactó en las pizarras y en las estaciones de servicio. Ya sabemos entonces, aumentó 5 pesos el Génese a partir de hoy. Y ellos, estamos hablando del sector de los peones de taxis, no tan solo van a tener que enfrentar este nuevo aumento, que es algo también por lo cual ellos han pedido la última suba en la tarifa de los colectivos, perdón, los taxis, pero vamos a hablar específicamente de algo que también los aqueja a este sector y es el desembarco de Uber, que ellos continúan con este reclamo y con esta protesta que hoy en Plaza Independencia se encontraron. Aquel grupo de taxistas que trabaja con esta aplicación, ellos defienden el trabajo, inclusive hay muchas mujeres que dicen que se sienten más seguras al viajar en un taxi con esta aplicación. Y el otro sector que dice que es una actividad ilegal y que los perjudica a aquellos que tienen todo en regla y en orden. El referente del sector, Antonio Rodríguez, habló acerca de la postura y además ellos denunciaron que este grupo que se encontraba en Plaza Independencia los agredió físicamente y además hubo otras denuncias. Estamos luchando con algo que es totalmente ilegal y creen que tienen derecho a venir y hacer los problemas. Acá les pegaron a un par de compañeros, lo agredieron ellos, como están haciendo en forma amenaza, en forma permanente, nos están amenazando a todos, a todos nos están amenazando, evidentemente han agredido a la gente de su trapa y dicen que no tienen absolutamente nada que ver. Ellos están desempeñando ahora una actividad totalmente ilegal, porque es ilegal acá. Nosotros en unos días más o menos vamos a alargar una gran marcha, una gran movilización, porque evidentemente acá dentro del sistema político hay corruptos que le han permitido el desembarco a Uber. Uber es totalmente ilegal en todas partes del mundo. Entonces acá se lo recibió, se le dio la oportunidad de desembarcar y bueno, aquí se han cambiado un montón de cosas con relación al tema este. Motivo por el cual nosotros nos estamos movilizando y íbamos a hacer una gran marcha, una gran movilización, porque nos afecta, nos afecta, nos están haciendo competir con un servicio totalmente ilegal acá en Tucumán. ¿Esperan ser recibidos por algunas autoridades en casa de gobierno? Sí, estamos esperando que sea recibido, pero de todas maneras ya la movilización no la para nadie. Nosotros vamos a continuar... ¿Cuándo va a ser esta movilización? Estamos programando, nos vamos a poner de acuerdo en la reunión con todos los compañeros. ¿Creen que se debería erradicar Uber ya en la provincia o que sea una tarifa un poco pareja con la que tienen ustedes? Para nada, si no están haciendo competir con un servicio totalmente ilegal, no pueden aducir nada, absolutamente nada, no pueden argumentar nada, es un servicio totalmente ilegal, por lo cual nosotros pretendemos que se lo erradique y se bloquee la aplicación, porque es ilegal. Acá en Tucumán no hay ninguna aplicación autorizada, menos el sistema de Uber. Momento ahora de darle la bienvenida al doctor Jorge Ernesto Zagarese. Doctor, antes que nada, un noticiero especial, porque hoy es el Día del Abogado, así que nuestras felicitaciones para usted. Bueno, muchísimas gracias Ivana, y también es la última columna del mes de agosto, puesto que el día jueves va a ser primero de septiembre. Efectivamente, hoy es el Día del Abogado, en honor al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el doctor Juan Bautista Alberdi, un hombre extraordinario, único en la historia argentina, el padre de la abogacía, y fue maltratado tanto en vida como en muerte. Su muerte, su vida fue muy sacrificada, siempre guiado por sus ideas y por sus convicciones, se enfrentó decisivamente con Mitre, con Sarmiento, en la guerra de la Triple Alianza, y también por cómo iba a funcionar el Estado argentino a partir de Pavón, en que toma definitivamente el poder el liberalismo argentino, trayendo todas las consecuencias y todos los males que la historia oficial no cuenta. Hoy fue conmocionante, puesto que, por primera vez en la historia, fíjese lo que pasó. Un abogado joven que presentó un proyecto de ley, el doctor Rodríguez Robledo, Jorge Rodríguez Robledo, en el cual pide por primera vez desde el año 1884, que falleció en París, pobre, solo, después fue traído a Tucumán en el año 91, y está en los pasillos de la Casa de Gobierno, los oscuros pasillos, que se haga un mausoleo en la cual descanse definitivamente al Verde y que se pueda homenajear libremente y se pueda rendir los respetos, como hacen en muchos países del mundo, con sus héroes, con sus grandes personas que han pasado por allí, y acá en Tucumán, al contrario, se lo ha degradado, se lo ha ignorado, solamente lo utilizan en los colegios de abogados para el Día del Abogado, para Festichola, o en Juan Bautista al Verde, cosa que el verdadero homenaje es ver qué hacemos con él, qué le damos a la posterioridad, porque eso es lo fundamental, todos sus libros, todas sus obras, puede ser un paseo para pensar, para ver la maravillosa vida, fue también pintor, músico, tuvo diversas actividades, y nada se sabe en Tucumán, quedó un pedacito en la esquina de 24 de septiembre, 25 de mayo, que pusieron como una plaquita, aquí nació el Verde, destruyeron todo, pusieron una pizzería, esa es la mentalidad que arrasa, que voraz, que destruye todo, así que los felicito al doctor Roderio Robledo, al doctor Golovinsky, también que estuvo presente, en una jornada única, en toda la historia, de los abogados argentinos, que nunca se había referido con dignidad y respeto, más allá de cuestiones circunstanciales y oficiales, pero abocados ahora a un tema firme, que es homenajear definitivamente al doctor Alberti, con un mausoleo único en la historia de Tucumán. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema de los odios, siempre los odios son tremendos, bueno, pero no es nuevo esto, la derecha argentina, ha sido terrible, no nos olvidemos que uno de los más grandes crímenes, en la historia de la Argentina, en septiembre de 1955, fue el bombardeo de Plaza de Mayo, que dejó más de 300 muertos, nunca hubo un solo responsable, nunca más, se lo mencionó, los fusilados en los basureros de José León Suárez, y tantas otras cosas, que después que pasan, los atentados contra la Constitución, que fueron los golpes militares, en cuales el pueblo argentino siempre estuvo indefenso, y el odio llevó a que todos los golpes sean cívico-militares, siempre intervinieron civiles, siempre, y fueron tan cobarde, que nunca esos civiles fueron juzgados con los militares, fíjense en ustedes, en la perversidad del civil de la derecha, que son los descendientes ahora, entonces, ¿qué ocurrió? ¿El juicio de la Junta? ¿Había algún civil? No, para nada, eran todos las juntas militares, y después fueron siguiendo, siendo juzgados, Menéndez, Buzzi, Muy bien, ya vamos a estar, doctor, en un ratito con usted, disculpe, estamos ahí con un problemita con el micrófono, pero vamos a volver con nuestra agenda, tiene que ver con el plan Intercosecha, porque es algo que esperaba este sector, es este aumento en dichos planes, por eso vamos a escuchar a Ricardo Ferreira, delegado de Huatre, Tucumán, de 10 mil pesos van a pasar a cobrar 24 mil pesos, y en nuestra provincia son 21 mil los trabajadores afectados, ¿ya lo solucionamos? Bueno, ya vamos a estar con esa información, doctor, volvemos con usted. Bueno, para concretar el tema de la, es un poco de la historia, para saber cómo funcionaron las referentes argentinas, desde Mitre hasta Victorino Plaza, fueron 13 presidentes, salvo los dos en España, Luis el padre y Roque el hijo, todo lo demás fue, únicamente para los conservadores argentinos, el país, que ya en la época de Rivadavia, así que bueno, y esto que está ocurriendo ahora, el señor, el diputado Sánchez, Francisco Sánchez, por Neuquén, pide la pena de muerte, Campero y Sánchez y Molinuevo, que tenían un brillante porvenir político, se juntaron con gente horrorosa, Macri endeudó el país, Isabel Sánchez, Campero, no entienden esto lo que fue, Bullrich era montonera, ¿de qué me están hablando? López Murphy destruyó la Argentina con José Luis Machinea y Felipe Domingo Cavallo, y lo sacan hablando a López Murphy, ¿qué clase de personas son? Realmente es tremendo lo que ocurre, la ignorancia, mire, Larreta y Vidal formaron parte del tristemente selbre pámide de la Rúa, y de los cuales decían que la carta de René Favaloro nunca la había llegado, fíjese, se tuvo que suicidar porque no podía correr personas de su fundación, René Favaloro, uno del más grande médico de la historia argentina. Bueno, entonces si ignoramos todo eso, vamos a seguir repitiendo errores, errores y horrores de esta Argentina que realmente no se puede parar por el saqueo que se produce, ¿dónde están los 45 mil millones de dólares que se pidió el Fondo Monetario? Desaparecieron, ¿dónde está Pepín Rodríguez Simón? Seis meses prófugo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro abogado argentino que hubiera estado prófugo? Las cosas que hubieran dicho, ese sistema de lawfare que funciona perfectamente en toda Latinoamérica es esto, más allá de que tengan culpa, responsabilidad, pero que sea objetivo, ¿cómo van a ir a jugar al fútbol con Macri y después se van a sentar y ser objetivos? Eso no es objetividad, nunca lo va a ser. Así que bueno, seguiremos todo el mes de septiembre hablando y discurriendo sobre todas estas cosas que lamentablemente se repiten una y otra vez en la historia de la República Argentina. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes 2 de septiembre. Hasta el mes que viene, doctor. Hasta el mes que viene, ya que estamos volvemos a la vieja fórmula. Así será, doctor, gracias. Pasaba con nosotros el análisis como cada lunes, iniciando la semana con el doctor Jorge Ernesto Zagarese. Vamos a continuar con nuestra agenda, estamos en vivo, para los que se van sumando, bienvenidos, saludos para Ulises Fernández, que nos sigue a través de nuestra transmisión en YouTube. Vamos a retomar la agenda, lo decíamos hace un ratito, Buena noticia para el sector de Huatre, porque han celebrado la noticia de este aumento en lo que es el plan Intercosecha. 21.000 trabajadores que se van a beneficiar, va a pasar del monto de 10.000 pesos, van a comenzar a percibir ahora 24.000 pesos. Escuchamos a Ricardo Ferreira, delegado de Huatre Tucumán. Modificaciones hubo, gracias a Dios nosotros estuvimos en Capital Federal, en la cual fuimos notificados de la nueva resolución, en la cual el incremento del plan Interzafra pasó de 10.000 pesos a 24.000 pesos. Eso es lo que tenemos hoy para comunicarle a nuestros afiliados. Y además también se va a mantener el beneficio de la tarjeta. Sí, ha sido modificado, digamos, el convenio, gracias a Dios, favorable otra vez a los trabajadores de la tarjeta, incluso social, que a partir del 1 de septiembre estarían en condiciones de percibir ya el cobro. ¿Qué beneficios trae esta tarjeta? Cuéntenos. La tarjeta de beneficio es, digamos, se ha podido lograr que se lo tomara, creo que el año pasado había gente que tenía una motito a cargo de él y quedaba fuera de la tarjeta. Hoy el Ministerio de Salud Social hicimos hincapié en eso, que normalmente todos los trabajadores tienen una moto, entonces que no se lo tome como algo para que quede fuera del beneficio. Así que el Ministerio también escuchó nuestra propuesta y creemos que están en condiciones de cobrar todos los compañeros a partir del 1 de septiembre. Con respecto a los requisitos que debe tener la persona, el trabajador, cuéntenos. El trabajador normalmente para entrar en el beneficio del plan de cosecha debe tener dos meses para cobrar el plan de zafra. Con tres meses cobra los cuatro meses y con nueve meses cobra tres meses. Esos son los beneficios que se han modificado, que ya viene, digamos, pero se han modificado en la resolución para que todos los trabajadores puedan percibir el plan de cosecha. ¿Hay sectores autoconvocados, Ricardo, que venían planteando que el plan se pueda gestionar y llegar a 60.000, teniendo en cuenta los índices de inflación, cómo aumentó el costo de vida, la canasta de alimenticia? Sí, nosotros somos responsables a la hora de hacer el pedido. Nosotros siempre planteamos que cuando más cobren nuestros trabajadores es mucho mejor para nosotros como dirigentes, pero también vemos que esto viene de hace un tiempo atrás, que las modificaciones no son... Nosotros tuvimos cuatro años cuando tuvo el presidente Macri, que estuvimos con 2.300 pesos. llegado la modificación de los gobernantes hoy, ya tenemos dos incrementos año a año con la modificación de la resolución. Obviamente que sabemos que los 24.000 pesos no alcanzan, pero bueno, sabemos que desde Nación ahora tenemos que tramitar en la provincia para ver cuál es el beneficio que nos puede dar también desde la provincia para poder sumar a ese 24.000 pesos. Y buscar como un complemento provincial para sumar un poquito más. Exactamente, para que los 24.000 pesos puedan ser 30, pueden ser 35, no sabemos, tenemos que gestionar en provincia. También tienen que trabajar, me imagino, para garantizar que los trabajadores puedan ir hacia otras provincias, los trabajadores bolondrinos. Sí, obviamente nosotros estamos preocupados porque hablamos más de 20.000 personas que se mueven en distintas provincias y tenemos que ser responsables a la hora de que la gente vaya a trabajar, que vaya con trabajo, que vaya con todas las normativas de trabajo para que pueda ir a desarrollar una tarea. Como cada lunes, ya la tenemos a ella, le vamos a dar la bienvenida al piso en esta tarde de lunes, Ailena Urbeña. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ivana? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Cuesta un poquito, ¿no? Sí, arrancar, sí. Cuesta un poquito, pero acá estamos. Después de un fin de semana con mucho trabajo, cuesta, cuesta los lunes, pero bueno, contenta de estar acá, por supuesto. Y para nosotros es un gusto que nos acompañes, Ailena. Bueno, en este momento yo no sé si diría que nos vamos a distender un poquito porque, bueno, Atlético no la pasó bien este fin de semana, los hinchas muy indignados con este penal que no se cobró. Seguramente vos nos vas a contar todo, así que tenemos mucho para compartir. Sí, Atlético perdido por 2 a 1 en la bombonera, en un polémico, como bien mencionabas, partido. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que fue el partido de Atlético con Boca. Primero comenzó ganando Atlético Tucumán, Augusto Lotti marcó el primer gol a los 16 minutos y después apareció Boca Juniors en el segundo tiempo. No estaba acercándose tanto, hubo muchos centros fallidos, pero el primer gol de Atlético fue un centro de Villa, donde lo pateó Langoni marcando el empate 1 a 1. El mismo marcó el segundo gol después de un córner y con eso le daba el triunfo a Boca Juniors. Como bien mencionábamos, hubo un penal que hubo una situación en el área que fue muy polémica, donde Zambrano claramente golpeó el rostro de Maestro Puch, un codazo que, si lo vemos en cámara lenta, era penalazo. Y con roja directa, expulsión. Pero Spinoza dijo que no fue así, que apenas fue tocado el codo de Zambrano al rostro de Puch. El VAR también coincidía en lo mismo, dijo que no hubo un movimiento adicional violento con la intención de golpear. Es por eso de que no cobró penal. Tanto los jugadores de Atlético Tucumán como los hinchas del decano, muy disconformes por esta decisión, que podría haberle dado el empate a Atlético Tucumán y traer un punto a la provincia. Pero sin embargo, el partido se lo quedó Boca Juniors. Habló Augusto Lotti, autor del gol. Vamos a ver qué es lo que dijo. En el cierre, con el gol, después pudimos jugar tranquilos y pudimos manejar el partido. Después ya con los dos goles de ellos, creo que fue un golpe. Y más que nada la última jugada, que creo yo que es penal claro. ¿Qué les pareció su juego? Porque en el primer tiempo ustedes lo jugaron, encontraron el gol. Y en el segundo quizás esperarlo a Boca. Y bueno, esperar es darle vía libre como para que termine llegando y convirtiendo, o aprovechando para convertir. Bueno, pero muchos partidos también nos tocó a nosotros. Es capaz de darle la iniciativa al rival y poder defender y aguantar para salir de contra. Pero bueno, obviamente también el rival juega y a veces también es mérito de ellos. Pero bueno, también creo que hicimos un gran desgaste. Y bueno, es normal que por el momento nos reflejemos un poco. ¿Qué parece ahora los vestuarios? Si bien es su segunda derrota, pero sin embargo Atlético sigue líder. Gimnasia no pudo sumar. Huracán tampoco. Y ustedes todavía siguen ahí arriba. Sí, sabíamos que se hayan dado los resultados. Pero bueno, esto es muy difícil, muy parejo. Faltan muchos partidos todavía. Y la idea es ir 90 minutos a 90 minutos. No quemarnos la cabeza con lo que puede pasar. Sabemos que es una ilusión, algo lindo que puede pasar. Pero bueno, no hay que desconcentrarnos. La última. ¿Qué le dijo Luca cuando salió? Vos decías, recién funcionamos. Vimos todo y nos exigimos. Sin embargo, el resultado no se dio. No, que hicimos un gran partido. Que hay que seguir de esta forma. Que por algo estamos donde estamos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no confiarse y seguir de la misma manera. Ahí está. El próximo partido de Atlético Tucumán será en el Monumental. El lunes 5 de septiembre a las 21 y 30 cuando reciba a Banfield. Bueno, ahora vamos a hablar de San Martín. Quien luego de cuatro fechas volvió a ganar en la Ciudadela. Mirá lo que es ese estadio repleto de gente. Me imagino la felicidad de los hinchas del Santo. Esto fue por la fecha 31 de la Primera Nacional. Donde goleó por 4 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. Los dos goles fueron de Federico Jordán. Uno de Miritelo y el otro de Iván Maggi de Penal. Hay que remarcar que los santiaguiños también se quedaron con un jugador menos. A los 10 minutos iniciado el encuentro. Con este triunfo, San Martín se encuentra con 55 puntos y es escolta de Belgrano. Habló luego del partido. Vamos a ver. Jordán, lo vamos a escuchar. Inclusive hoy, para tranquilidad. Sí, por suerte se me abrió el arco acá en la Ciudadela que no había hecho nunca. Así que muy contento. Y la nariz te va variado también, ¿no? Sí, seguramente me fracturé, así que bueno, no importa. Estoy muy contento por el triunfo y los goles. ¿Qué tenés la nariz que tenés a la parte del médico? ¿Hay golpe, alguna fractura? Seguramente mañana me voy a hacer una placa, pero me dijo el médico que estoy fracturado. Así que una mala suerte. A esperar por agropecuario de una manito ahora, ¿no? Sí, sí, ojalá. Ojalá que agropecuario de una manito y se ponga bien el torneo. Gracias. Adiós. Y la próxima fecha de San Martín será también el próximo lunes a las 15 y 30 cuando visiste a Riestra. Bueno, ahora vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar de volei porque Tucumán volvió a ser sede de un nuevo regional, en este caso Sub-16 en la rama masculina. Ahí estamos viendo lo que se vivió en el Club Tucumán de Gimnasia, donde fue una de las canchas y sedes principal. También se jugó en Fundarte, en Central Córdoba, en Villa Luján, Barrio Jardín. Y los tucumanos, Tucumán de Gimnasia obtuvo el tercer puesto, donde derrotó a Monteros Volei por 3 a 0. Quien habló fue Evaristo López. Vamos a ver qué es lo que dijo. Y también habló el campeón Tomás Romero de Libertad Volei, que le ganó él en la final a Ateneo de Catamarca. El capitán de Tucumán de Gimnasia, bueno, traemos un tercer puesto al club, que no es lo que esperábamos, la verdad nos esperábamos plantar en la final, pero bueno, contento con el desarrollo del torneo, de poder habernos sobrepuesto los primeros dos días, que consideramos que fueron bastante flojos para lo que podíamos dar. Y bueno, muchas gracias a mis compañeros, a mi familia, a la gente que van acá, y un lindo tercer puesto para el club. Bueno, soy Tomás Romero, capitán de SU-16 de Libertad, de Salta. Salimos campeones en el regional NOA, partido muy difícil, pero nosotros nos superamos entre sí físicamente y psicológicamente. Y bueno, partido duro que sostenimos para poder estar acá, pero bueno, salimos campeones, y eso es lo que nosotros queríamos, trabajamos duro para esto. Y bueno, el triunfo se lo quiero dedicar a mi familia, que me están apoyando de Salta, y bueno, y dale campeón. Ahí está, felicidad a los chicos de Libertad Vole y que lograron clasificar a Copa Argentina, Ivana. Muy bien, Ailén, un gusto como siempre, gracias por acompañarnos, vamos a estar esperándote la semana que viene, si Dios quiere. Nos encontramos el próximo lunes. Pasaba con nosotros Ailén Urueña con la agenda deportiva. Los últimos minutitos vamos a hablar acerca del Día del Árbol, por eso vamos a escuchar a Rosina Campo de Olivo, quien habló acerca de este importante día y también las actividades que se realizaron. Este día es muy importante para los que queremos la naturaleza y además amamos lo que es los árboles, porque en 1901 Estanilado Ceballos decretó por ley el Día del Árbol. Ya venía la idea de Sarmiento, que era plantar árboles, porque el árbol no es un fin económico. El árbol significa justicia, significa justicia, un árbol es la justicia plena, quien daña un árbol a la larga tiene una, digamos, la naturaleza se defiende. Ese es mi lema y lo sigo insistiendo hasta los últimos días de mi vida. Ya no tenemos más tiempo, gracias por quienes se han quedado con nosotros. Iniciamos la semana ya bien informados, nos despedimos con 15 grados, la temperatura. Quédense disfrutando de la programación de nuestra casa mañana martes. Acá nos encontramos. Chau, chau. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del martes presentaría cielo despejado en la provincia. Continuaría frío por la mañana con 7 grados. Leve ascenso de la temperatura máxima. Para San Miguel de Tucumán, tarde con temperatura máxima templada de 22 grados. Pronóstico extendido. Se espera ascenso de temperaturas y cielos despejados para el miércoles y jueves. Temperaturas mínimas frescas de 10 y 12 grados. Temperaturas máximas agradables que rondarían en 25 grados. Para el viernes, se espera cielo parcialmente nublado con leve descenso de temperaturas. Mínima de 10 grados y máxima de 22 grados. Hemos tenido la posibilidad de escuchar los diferentes programas que hoy traían, tanto para las mamás, los diferentes programas que venimos reconociendo derecho en la provincia de Tucumán a través del ANSES. Antes, para cuando se tramitaba una jubilación, una pensión que por derecho tenía la persona, demoraba años en llegar. Hoy, la verdad, que tenemos un ANSES que en el menor tiempo posible le están llegando las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Siempre es bueno tener la oportunidad de trabajar con los equipos de gobernación. Es una tarea que tenemos que llevar adelante. De eso se tratan los convenios que firmamos. Uno tiene que ver con poder trabajar centralizadamente los expedientes que vienen de gobernación. Se llama ANSES va a tu trabajo. Es un programa que hacemos con sindicatos, clubes y, por supuesto, organismos de gobierno. Tucumán sigue adelante en obra, en infraestructura, para el cual siempre trabajamos, ¿no? El Tucumán que incluya, que genera oportunidades y que mire hacia adelante. Hoy tenemos un gobierno nacional que nos acompaña y esto es una muestra clara que Tucumán figura en el esquema del gobierno nacional. Gobierno de Tucumán Gobernador Osvaldo Jaldo Llega algo que te va a emocionar Llega el Norte Rock Con las pelotas Miranda Tur Soy Gotuso Y mucho más Conseguí tu entrada canjeando tres tapitas más mil pesos O ingresé en cervezanorterrock.com.ar Y disfruté el evento del año con todo 15 de octubre Avenida Perón y Bascari ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas Pensá en Macro Que pensando así, todo es posible Y cada vez que lo haces Le das una oportunidad a alguien en lo micro Pensá en hacer grandes tus ideas Pensá en Macro Pensá en Macro.com.ar Programa tus escapadas con Candy Viajes El experto en vacaciones Para disfrutar a pleno de las aguas termales Escapada a Termas de Río Hondo O a la provincia de Entre Ríos A descubrir Termas de Federación Visita soñada a Bariloche Con desayuno incluido y coordinación permanente O viví la sorprendente experiencia Cataratas Como nunca antes Escapadas únicas Escapadas inolvidables Con Candy Viajes El experto en vacaciones La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti Eco es azúcar Es seco sin azúcares Sin azúcares Pero con todo el sabor Probala Te va a encantar Comenzar tu carrera en agosto en la Universidad de San Pablo T. Modalidad presencial y a distancia Carreras innovadoras con amplia salida laboral Excelencia académica Entra e inscribite en www.uspt.edu.ar Y empecé a escribir tu futuro Universidad de San Pablo T Distinta como vos Muy feliz, muy agradecida acá con la gente que me abrió las pu... Comenzá tu carrera en agosto en la Universidad de San Pablo T Modalidad presencial y a distancia Carreras innovadoras con amplia salida laboral Excelencia académica Entra e inscribite en www.uspt.edu.ar Y empecé a escribir tu futuro Universidad de San Pablo T Distinta como vos Muy feliz, muy agradecida acá con la gente que me abrió las puertas La visibilidad y el apoyo de la gente fue creciendo un montón Haber jugado primero en Tucumán, en el Club San Martín Después de haber sido a Buenos Aires de forma semiprofesional Y bueno, hoy está haciendo reforma profesional en Europa Y representando a la selección argentina Hoy estamos visibilizando esto Y ella, una jugadora nuestra, de acá de Villa Angelina Representante de nuestra provincia Es un orgullo para nosotros Y vos, ¿en qué estás pensando? Pensá en macro Porque esa es la mejor forma de crecer De salir adelante Pensando que todo es posible A lo grande Pensá en macro Que los verdaderos sueños no tienen descuento Pensá en hacerlos realidad Pensá en hacer grande tu futuro Pensá en macro Pensá en macro.com.ar ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos Detalles con amor Tucumán Desayunos y picadas Bandejas y cajas temáticas Detalles personalizados Variedad en peluches Detalles con amor Tucumán Búscanos en Facebook como Detalles con amor Tucumán Fechas especiales junto a vos Llega la cuadragésima tercera edición De la Fiesta Nacional de la Empanada 9, 10 y 11 de septiembre Fama y ya te respira A ver y pintos Los Nocheros Elegante DJ Fer Palacios El Rey Pelusa Los Bibis El humor del oficial Gordillo Los Sancheros Carlos Sánchez Los cantores del Alba y sus mariachis Luz Milagros Y muchos artistas más Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante Deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco Nuestro centro de monitoreo trabaja las 24 horas los 365 días del año En 9 de julio 229 procesamos las imágenes de más de 250 cámaras para prevenir el delito Trabajamos junto a la Patrulla de Protección Ciudadana, la Policía y el Ministerio Público Fiscal Es nuestro aporte a la seguridad de la Ciudad Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de Todos Intendente Germán Alfaro Adelantate al verano con Candy Viajes Los expertos en vacaciones Reserva tu viaje hoy Con descuentos y beneficios especiales Como solo Candy puede brindarte Empezá a vivir el verano 2023 Camboriú, Mar del Plata Con la seguridad y confiabilidad de los verdaderos expertos en vacaciones Visítanos y encontrá el viaje a tu medida Candy Viajes, Crisóstomo Álvarez 492 ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas Pensé en Macro Que pensando así, todo es posible Y cada vez que lo haces Le das una oportunidad a alguien en lo micro Pensá en hacer grandes tus ideas Pensá en Macro Pensá en Macro.com.ar El nuevo orden El nuevo orden Musical Perreito Perreito Comen los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés De esos que bailamos contra la pared De esos que bailamos contra la pared Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya Fuera que llego Mariah No me busque papi si no da la talla Revolution Perreito Bexp Perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito beğ k Perreito Pexperreito 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 Bexperreito De esos que bailamos contra la pared Pared La Basílica Nuestra Señora de la Merced, también llamada Parroquia La Victoria, es una basílica menor de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este templo es importante en la provincia por haber sido esta ciudad el lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen María. En su advocación como Nuestra Señora de la Merced, nombrada por el General Manuel Belgrano como Generala del Ejército Argentino, el 24 de septiembre del año 1812 se llevó a cabo la Batalla de Tucumán, uno de los combates más importantes de la lucha por la independencia argentina. Unos 800 soldados argentinos, al mando del General Manuel Belgrano, derrotaron a casi 3.000 soldados realistas. En la mañana, día del combate, Belgrano estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. En el parte que transmitió el gobierno luego de esta victoria, Belgrano hizo resaltar que se obtuvo el día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección se habían puesto las tropas. El parte decía textualmente, la patria puede gloriarse de la completa victoria que han tenido sus armas el día 24 del Corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección nos pusimos. Tras esta victoria, Nuestra Señora de la Merced se convirtió en patrona y generala del Ejército Argentino. En el año 1813, la parroquia de la Victoria comenzó a funcionar como tal, designada por pedido de Manuel Belgrano, y le fue asignada como sede esta iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Históricamente, es la segunda parroquia creada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, después de la matriz y la actual catedral. Lo que no está claro es si en el año 1812, cuando Manuel Belgrano entregó, en modo de agradecimiento, su bastón de mando a la Virgen, la iglesia que se usaba era la primitiva o estaba en funciones la que se había comenzado a construir a fines del siglo XVIII. Hay quienes dicen que era la primera y que a su lado se veía la segunda sin terminar. En el año 1834 se comenzó a edificar otro templo que quedó abandonado en el año 1845. Las obras fueron retomadas en el año 1865 y el templo fue bendecido en el año 1880. En esta iglesia, que posee un estilo neocolonial, se conserva la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, que en el año 1812 fue declarada general a de los ejércitos de la patria. Se guarda también el bastón con empuñadura de oro que le ofreció Manuel Belgrano al final de la Batalla de Tucumán. El 12 de septiembre del año 1997, la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos declaró lugar histórico a la parroquia y santuario de Nuestra Señora de la Merced. Por decreto, el 5 de agosto del año 1957, el Camarín de la Virgen ya había sido declarado Monumento Histórico Nacional. ¡Gracias! 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 La experiencia de gestión de progreso de la ciudad de Aguilares sigue sumando obras para todos sus vecinos. Elia Mansilla, Intendenta de Aguilares. Celebramos juntos el Día de la Niñez. Te esperamos el 21 de agosto, desde las 14 horas en Parque Temático Histórico. Viviremos una tarde con los más pequeños llenas de sonrisas, juegos inflables, peloteros, sorteos y espectáculos artísticos. Organiza Municipalidad de Famaillá. Invitan José y Enrique Orellana, doctora Sandra Mendoza, senadora nacional. Hola, soy Anaín. Bueno, gracias a Dios pude hoy por hoy cuento con estos anteojos que gracias al legislador Zakaria Skoder me lo está brindando y otorgando para mi visualización porque me hacían falta y la verdad que está muy caro. Entonces, gracias a Mediante...